¿Qué traes de raza? Bienvenidos a mi canal Luis Grace una vez más Muchos de ustedes me han preguntado Luis puedes enseñar vehículos económicos para el trabajo Es que el día de hoy vine a buscar vehículos económicos Vamos a ver que encontramos Vamos a caminar nada más Vamos a ver si encontramos algo bueno Aquí en esta subasta raza Lo que me gusta a mi de las subastas es que hay Una gran variedad Y creo que se ajusta a nuestro presupuesto A nuestro gusto Porque puedes comprar desde un Volkswagen Un Kia, hasta un BMW Un Mini Cooper Muchísimos vehículos Camionetas De todo lo que te imagines La subasta lo tienes por eso que me gusta Tienen un gran inventario Vamos a buscar vehículos para el trabajo Que pudiéramos comprar Con un buen presupuesto Porque obviamente vamos a empezar a trabajar Queremos un vehículo Que nos lleve, que nos traiga el trabajo Que no nos de problemas Que sea económico en gasolina Porque obviamente estamos tratando De ahorrar dinero Para comprarnos un vehículo De nuestros sueños Obviamente en el futuro Vamos a empezar con este Toyota Corolla Ha de ser un 2014 2015 Es 2016 Viene del dealer Muy importante Así es que vamos a ver Si podemos ver el daño Este lo trae en la parte de enfrente ¿Cuánto pudieras pagar por este carrito? 4,500 dólares Para que lo tengas por unos Cerca de 6,000 Ya reparado Trae su llave Va a traer unas 110, 120,000 millas Todavía aguanta Obviamente si lo podemos encontrar Un poquito más barato Está mejor La cajuela Solamente hay que darle Una cuadradita De este costado También La verdad es que son vehículos Que son opciones Que nada más pudiéramos ver Pero Si no te gustan Los Corollas Podemos buscar Algo más grande Que tenga un poquito Más de espacio Tal vez tienes familia Y quieres Traer por allí Varios integrantes De tu familia Aquí me encontré Un cambre Que este si es 2014 Viene de una Compañía aseguradora Muy importante Que siempre lo busques Así Las luces Les hace falta Una reparación Pero no vas a Gastar dinero Aquí no te preocupes Llantas Muy importante Tomar en cuenta Porque Son caras Y tu no quieres Comprar un vehículo Y traer este tipo De llantas Así en la calle No te va a pasar Inspección Una vez que Ya lo tengas reparado Te van a mandar A que le cambie Las llantas Así es que Aquí Tienes que tener en cuenta Las cuatro llantas Van nuevas Tiene un golpecito Aquí Unos rayoncitos Aquí Este ya lo han reparado Por lo tanto Si no quieres Estar metido en problemas Te recomiendo Que le hagas Un Carfax Y que mires Que tan grande Estaba el daño Pero por lo que puedo ver Le echaron muchísima masía Ni siquiera intentaron Sacar el golpe Lo mejor que fuera posible La parte de adentro También está dañado Así es que Vamos a revisarlo A simple vista Pero Como les he dicho Siempre que sale La investigación Un Carfax Ahí te dicen Los accidentes Que ha tenido Cuantos dueños El mantenimiento Donde Cuando Todo eso te dicen El bumper Se abría De la parte De aquí De la esquina Es por eso Que lo pegaron Obviamente Como tuvo el accidente Pues se quebró Todo La cajuela Hay que comprar Una nueva Ya no se salva Te va a costar Unos 350 400 dólares Hera panel Tal vez lo salvas De aquí Lo que tendrías Que comprar Nada más Es el bumper La cajuela Y la luz Derecha Como es 14 Puedes pagar Unos 4500 O 5000 dólares Es que Me he dado cuenta Que ahorita En los últimos días En la subasta No le ponen Ya las mías En la ventana No se si es algo nuevo Pero vamos a ver Que más Podemos encontrar Para el trabajo Raza Son vehículos Muy buenas Son toyotas Ustedes saben Que estos vehículos Son muy duraderos No les van a fallar Las partes Son baratas Y son muy económicos En gasolina Obviamente Tratarías De comprar Un 4 cilindros Porque si compras Un 6 cilindros Tú sabes Que ibas a gastar Un poquito más De dinero Por aquí Está una Highlander Ya debe ser Una 2012 Es 2011 Estas camionetas Si tu presupuesto Es un poquito más alto También está bueno Creo que estamos Encontrando Toyotas Nada más Aquí está otro Cambre Pero estas camionetas Sé que si Se van a ir más caras No se van a ir baratas Y como son familiares Tienen más clientes A la hora De la venta Aquí en la subasta No mira un daño físico Por lo tanto Yo creo que va a ser Inundada En la parte de adentro Si la mira un poquito Descuidada Pero igual Es un vehículo usado Que estás comprando Es 2011 Tiene más de 10 años En la calle Entonces perfecto No va a estar Por lo tanto Tienes que tener Muy en cuenta Lo que tu realmente quieres Las luces están muy Dañadas Vas a tener que Prepararlas Para que no se mire Así de feo Vamos a ver Si podemos encontrar Otro carrito por aquí Que solamente Ando caminando Como les digo Raza Pero vaya que Encontramos Muchísimos Toyotas Por toda la yarda Que está otro cambre Allá está otro cambre En la parte de atrás Una camioneta Para el trabajo Miren pero Esta camioneta Es 8 cilindros Por lo tanto No te recomiendo Que compres una camioneta 8 cilindros Cuando vas a empezar A trabajar Un Honda Accord Claro que sí Este debe ser Un 2004 2005 2006 Tiene muchas millas 205 millas La suspensión Está en el piso Aunque estas suspensiones Son baratas Oh pero Tal vez va a estar Quebrada la transmisión Y no te lo recomendaría Porque allí Se ve un poquito dudoso Y obviamente No me puedo meter Abajo del vehículo A revisar Porque solamente Está sostenido En la llanta No vamos a causar Un accidente Pero si pudieras Encontrar un vehículo De estos Con menos millas Con menos daño Creo que pudiera ser Una buena oferta Para que empezaras A trabajar 205 mil millas Los vehículos Son muy confiables Pero al final del día Ya tarde Temprano Te va a empezar A exigir Más mantenimiento Más seguido De lo que regularmente Haría un vehículo Con menos millas Un Hyundai Mucha gente No les gusta También lo personal Ustedes saben He estado trabajando Con varios Hyundai Y nunca Me han dado problema Obviamente Yo cuando les compro Les doy mantenimiento Total Les cambio El aceite De vector Le checo El aceite De transmisión Porque es un poquito Difícil checar En esta No tiene La varilla Como tal Así que tienes Que tener cuidado Este ya se los había Enseñado Así que vamos a buscar Otro por aquí Acá está otro Honda Que ese también Va a ser un poquito Viejito Tal vez va a tener Problemas de pintura Pero este es inundado Así que Vamos a buscar Otro vehículo Por ahí Quiero enseñarles Vehículos Que realmente Pudieran ser Muy buenas Ofertas Para el trabajo Que piensan Ustedes De los Nissan Altimas 2014 2015 2013 Porque aquí está Uno Que este Va a ser nuevo Me puedo dar cuenta Por las luces 16 Que piensan De estos vehículos Se van baratos No les voy a mentir Puedes comprar Por unos 4500 5000 6000 Pero hasta 2017 La razón Por la que se van baratos Es porque la gente No los quiere Raza La gente Les tiene miedo De las transmisiones Pero siempre y cuando Le des el mismo Mantenimiento al vehículo Como lo dice el manual El carro no te va a dar problemas Obviamente Si tú Si tú lo compras Y no le haces Cambio de aceite De nada El carro es normal Que te va a dar problemas Pero yo Antes de que empezara A hacer videos Yo compré Muchos vehículos De estos Y hasta el momento Ninguno de ellos Me dio problemas Obviamente Los trato de comprar Con pocas millas Para estar seguro Y obviamente No voy a tener Un problema En el futuro Entré de este lado Algo que realmente Me llamara la atención Así es que Vamos a cruzar Vamos a cruzar Al otro lado Raza Hay partes En las que si podemos Entrar Hay partes En las que no podemos Entrar Así es que Siempre tienes que ser Consciente Cuando vengas De saber A que lugares Puedes entrar Y si no Aquí los mismos Muchachos que trabajan Te van a decir Ey no puedes entrar ahí Pero hay que ser Consciente Si tienes señalamientos O algo así Hay que respetarlos Por acá estoy mirando Un Hyundai Que podría ser Un buen vehículo Hyundai Elantra Ha de ser 2013 2012 Es 2013 Vamos a revisar Al alrededor Es blanco Sólido Lleva un punto extra Llevas un punto a favor Porque si es Blanco perla No sé Ni siquiera Si Hyundai Utiliza blanco perla Aquí si te puedo decir Los precios Los plásticos Que no lleva Luces de neblina Te cuestan 20 dólares Por los dos Bomber te cuesta 80 dólares Parrilla te cuesta 60 Y la de abajo Te cuesta 35 Luces Aquí si Están caras Te cuestan 200 dólares Cada una Cofre Te cuesta 130 Obviamente Más Más impuestos Pero Aquí en el frente Tienes de gastar Unos 500 600 dólares Si no Se daño Más El costo Porque Obviamente Estos vehículos El costo O la que sostiene Todo el frente Es de aluminio De plástico Por lo tanto Hay que tener Un poquito más De cuidado Lo iba a abrir Raza Pero Miren nada más Como está de sucio Aquí el asiento Así es que Siempre hay que tener cuidado Que vengas Cuando vengas A la subasta La verdad es que Hay muchos vehículos Raza Pero No están a la venta Obviamente No los tengo a la lista Pero definitivamente Puede haber muchas opciones Puedes comprar un carro Desde 500 dólares 1000 dólares 2000 dólares 3000 De cuarto Por supuesto Pero Obviamente Se trata de que compres Una buena oferta De que vengas a revisar Así como lo hago yo Vengas a ver Que tu vehículo Es El indicado El que encontraste Es el que estás buscando Para que así No te lleves Una sorpresa Una vez que lo compras Sin revisarlo Así es que raza Sin más por el momento Me voy a despedir Nos vemos en un siguiente Vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!